Bien, vamos a tratar de realizar este problema de la Olimpiada de Matemáticas. Bien, se trata, es un problema difícil, bueno, como muchos de la Olimpiada. Se trata de, dado este sistema, tenemos que resolverlo sabiendo que, lo cual no es sencillo. Bien, aquí vamos a proceder con varios pasos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. Si yo invierto esto, que es el inverso de la solución anterior, puedo separar el numerador en la suma de dos fracciones y resulta que se me va la B, si B es diferente de cero, y se me va la A y me va a quedar 1 partido por A. Entonces, fíjense lo siguiente, el inverso de esto es equivalente a preguntar esta cantidad invirtiéndola luego. 1 partido por A más 1 partido por A. Bien, ahora nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. 5 elevado a A es igual a 1225 y 7 elevado a B es igual a 1225. Es decir, puedo tomar una raíz o este exponente invertido de ambos lados y puedo escribir esto de la siguiente forma. Si ahora multiplico 5 por 7, que sabemos que es igual a esto, yo sé que esto vale 35, pero también sé que es 100, 1225 elevado a 1 partido por A, multiplicado por 1225 elevado a 1 partido por B, todo esto igual a 35, ¿de acuerdo? Pues bien, siguiendo una propiedad de los exponentes, al tener ambos la misma base, puedo sumar los exponentes y decir que esto es igual a 1225 elevado a 1 partido por A más 1 partido por B, igual a 35, igual a 35. Fíjense que curioso como he llegado, he sido capaz de construir un exponente aquí, que se parece mucho, bueno, que es idéntico a esta de aquí, y es la manera que estoy teniendo de aproximar la solución, pero que todavía no la tengo. Pero por ahí estoy tratando de llegar. Si me doy cuenta de que 1225, que es una de las cosas más difíciles del problema, es igual a 35 al cuadrado, si me doy cuenta de eso, pues se me va a simplificar todo bastante, porque en la parte izquierda de aquí me va a quedar 35 al cuadrado, todo elevado a 1 partido por A más 1 partido por B, igual a 35. Y siguiendo las propiedades de los exponentes, esto de aquí va a ser 35 elevado a 2 por 1 partido por A más 1 partido por B, todo igual a 35. Claro, pero recordemos lo siguiente, esto de aquí es 35 elevado a 1, y si yo tengo dos números, algo elevado a algo, y la base es la misma, puedo decir que los exponentes son idénticos, porque la base es la misma, y si me doy cuenta, aquí tengo 35, y aquí también tengo 35, con lo cual puedo decir que 2 por 1 partido por A más 1 partido por B, es igual a 1. Puedo igualar los exponentes, y es otra manera de decir que 1 partido por A más 1 partido por B, es igual a 1 partido por B, pero 1 partido por A más 1 partido por B, es exactamente el inverso en lo que nos están pidiendo, es decir, 1 partido por A más 1 partido por B, que es igual a 1 medio, es igual a A más B partido por A por B. Y entonces me voy a quedar con esta parte de aquí, y voy a invertir ambos lados de la ecuación, aquí y aquí, y voy a quedarme con lo siguiente, 2 es igual a A por B partido por A más B, que será la solución del problema. Bien. 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 Gracias por ver el video.